Yo vine por eso, por tener un futuro. Ya dejar todo el sufrimiento que hemos pasado. El caravan es una manera de evitar violencia criminal criminal. Es lo que hay y es lo que tienes que hacer. Defenderse ellos mismos a quien esté aquí la policía. ¡Muble unido! ¡Jamás será vestido! ¡Muble unido!